Ok, hasta ahí voy a dejar el misterio de Gólgota, espero les haya gustado. Vamos a continuar con la quinta parte, quinta y última parte del video, que sería cómo purificar la sangre. ¿Cómo purificamos la sangre en la era moderna y sin que tenga que ser como tan místico o tan de que necesito al maestro que me dé el cáliz de nada de eso? No necesitamos nada de eso. Esos rituales son como, los veíamos en la era atlante, probablemente los sigamos teniendo, pero no son necesarios. No es necesario que vayas a una ceremonia ayahuasca, una ceremonia de hongos. No es necesario que tengas un maestro que te esté como que iluminando, te escoja y te haga, nada de eso es necesario. La purificación de la sangre es un trabajo de día a día, de escoger la virtud, de escoger la luz, día con día, acción con acción. ¿Verdad? Entonces, ya dijimos, la sangre viene, o bueno, es distribuida al cuerpo, del órgano del corazón. Entonces, es escoger actos de bondad, pero también actos de virtud. No es solo bondad y amar a todos los demás incondicionalmente o algo así, pero también es amor propio. ¿Verdad? Es ese balance entre si los amo y te hago favores, lo que me pidas, pero no si va a costa de mi amor propio, no si me estás como que quitando amor de mí para dártelo a ti, no. Es ese balance entre el amor y la sabiduría que encontramos en la glándula pineal, el balance de los hemisferios cerebrales, ¿verdad? Entonces, purificamos nuestra sangre al hacer acciones de bondad sin pedir nada a cambio, que es la esencia del corazón dar, ¿verdad? Pero también purificamos nuestra sangre al tener pensamientos positivos constantemente. Cada vez que entre un pensamiento negativo a tu mente, tú lo ves, lo tienes que identificar para empezar de que eso está negativo y luego lo ignoras. O puedes hacer como, o sea, si lo puedes ignorar, ignorar y nomás observarlo, que es esa práctica de meditación donde está el ego y nomás lo observas, pero no le da seguimiento, no es como que sí, cierto, me cae bien, no, no. No, porque eso está petrificando la sangre, ¿verdad? Digo, si te pasa una vez, dos, tres veces, no pasa nada, ¿verdad? Pero si vives en ese constante pensamiento, es el proceso de la petrificación de la sangre, ¿verdad? Nosotros queremos purificarla. Entonces llega un pensamiento negativo y tú nomás lo observas, lo observas, ¿verdad? O lo que puedes hacer es como cortarle, que es como un poco más directo, como poner estas barreras energéticas, cortarle la inspiración a ese pensamiento negativo y pensar uno positivo. Entonces lo haces como más manual, de que llega un pensamiento negativo y luego tú dices, no, pero la verdad a mí me encanta mi vida y todo está bien y ve qué bonito está ese árbol, wow, un colibrí. ¿Y qué vamos a hacer mañana? ¿Y qué vamos a comer? A ver, ¿qué se me antojó? Y cambias lo que sea, lo que sea que te haga cambiar esto. Y eso impide que tu sangre se empiece como a petrificar, ¿verdad? Entonces ya dijimos, hay una conexión, el proceso de la aterización de la sangre es la conexión entre el corazón y la glándula pineal. La glándula pineal que te conecta con los dioses técnicamente es la glándula de Hermes y el corazón que es madre tierra, es nuestra fuente de energía de donde crecimos como flores, como los hijos de madre tierra, ¿verdad? Entonces es esta conexión con lo físico, lo que físicamente se vería como nuestro templo, digamos así, o como nuestro mundo físico donde está el cielo que es aquí en madre tierra y lo etérico en donde está el cielo más arriba que sea como el dios, logos. Pero bueno, entonces tienes que purificar tus pensamientos, ¿ok? Hay pensamientos positivos, lo más que puedas. Y si te gana la negatividad, técnicas que puedes hacer es como irte a dormir como para cancelar ese pensamiento de que me voy a tomar una siesta de 15 minutos y voy a despertar con otra energía, ¿verdad? O bañarte, bañarte así en ese momento donde estés pensando en negativo o tomar baños de sol o ir a hacer ejercicio para que le cambies, le cambies el hilo a tu pensamiento. Hagas lo que hagas, así lo mejor sería que pensamiento negativo y tú lo quitas o le pones una barrera o nomás lo observas, ¿ok? Técnicas diferentes para todos, pero ustedes practiquen eso. También son acciones, acciones de bondad sin pedir nada a cambio, como dijimos, pero es el servicio, ¿verdad? Entonces ponerte al servicio de la humanidad con lo que sea que sean tus talentos, lo que tú puedas hacer, eso ya te está como iluminando el corazón y lo estás abriendo porque el corazón es el órgano que nos pone al servicio. Siempre que lo abres, siempre quieres ayudar, siempre estás, ¿cómo puedo servir? ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo? Ese es el corazón cuando está hablando, ¿ok? Te vas a dar cuenta de que si haces cierto tipo de servicio, no te funciona tanto como cuando estás haciendo servicio desde tu personalidad mágica o desde tu inspiración, desde el yo del yo superior. Por ejemplo, yo antes hacía servicio comunitario donde hacía como murales para estas como comedores para gente que era muy pobre y no tenía donde comer y había comedores comunitarios y yo les hacía murales como para que se viera bonito esa área o como para albergues infantiles o algo así, pero yo me daba cuenta que aunque sí estuviera como adornando esos espacios o lo que sea, nunca me sentía que había dado lo suficiente, ¿verdad? Entonces ese puede ser como un truquillo en el que podemos caer. Como yo sentía que no era suficiente, entonces lo hacía más y hacía más, pero siempre estaba como muy exhausta y sentía que no era suficiente porque no iba con mi personalidad mágica. Digo, sí soy artista, ese es mi trabajo de la vida real, ¿verdad? Pero yo no había descubierto que yo también soy esto que soy ahorita, de que soy una como desglosadora o algo así de información esotérica o algo así, ¿verdad? Por ejemplo, ahorita cuando hago estos videos, yo ya me siento como que sí es suficiente. A pesar de que siga queriendo hacer más, más trabajo, más trabajo, ya no estoy exhausta como antes, ya no estoy como que nada más dando de mí, sentía que no sentía que estaba hablando acerca de mi espíritu en verdad ese trabajo, ahora sí siento que estoy como que sanando, o sea, yo doy pero también sana mi espíritu, ¿verdad? Entonces eso te purifica el corazón porque estás al servicio y das y te vas a dar cuenta que das y das y das y nunca se te acaba, pero también sabes cómo venerar esa individualidad que tú traes y esos dones con los que reencarnaste. Entonces es como que sí los amo, pero simultáneamente me estoy dando el respeto o ese amor propio de lo que es mi divinidad, ¿verdad? Como yo reencarné para lo que vine a ser, contra tu misión de vida, digámoslo así. Entonces hay así varias cosillas, ¿verdad? No solo dar y ponerte el servicio y hacer favores nomás, porque sí, tiene que ir de la mano con venerarte a ti mismo, tu voz, tu identidad, tu persona, tus dones. Encontrar tus dones, hacer el viaje de encontrar tus dones es un viaje hacia el amor propio porque te tienes que preguntar qué me gusta, quién soy, qué me gusta en verdad, no que le gusta al vecino o que siento que está de moda ahorita, no, qué me gusta, quién soy, cómo yo aporto, cómo se escucha mi voz, cómo es. Y luego te tardas un rato, te tardas un rato en explorar y en practicar, pero la práctica hace al maestro. Y ese viaje de encontrar tus dones es amor propio. Y luego de expresarlos y ayudar, es como estoy al servicio, estoy a amor hacia los demás, pero a través de mis dones, que es amor propio. ¿Verdad? Si ven, es como ese balance. También seguir como tus corazonadas positivas, o sea, seguir, le decimos como la voz de la conciencia o la voz de la inspiración, inspiración mezclada con conciencia, ¿verdad? Seguir esos impulsos, actuar en tus impulsos de inspiración. Eso te va a purificar la sangre también porque estás escuchando las corazonadas positivas del corazón. Hacer varios ejercicios como baños de sol, porque cuando hacemos baños de sol, la conciencia del logos o lo que conceptualizamos como Dios, pero material o físicamente de afuera, nos empieza a iluminar, empieza a iluminar nuestro ADN y lo empieza a hacer a su imagen y semejanza, como dijimos, empieza a iluminar este dorado. ¿Verdad? Entonces, baños de sol va a ser súper importante para todos los maestros que estén despertando, todas las personas en general. Deben ser baños de sol siempre. Baños de agua también porque limpia, purifica, purifica nuestro cuerpo físico, pero el etérico también. Recuerden que el agua es un elemento que está asociado con el segundo chakra. El segundo chakra está asociado con el cuerpo etérico, el cuerpo sutil etérico. Entonces, bañarte con agua implica como limpiarte ese cuerpo. También son las emociones, te limpia emociones atrapadas. Entonces, bañarte todos los días y tener un baño de sol todos los días. Baño de sol es sentarte cuando está saliendo el sol de las 6 de la mañana o cuando se está cayendo y nomás te sientas así a verlo, a ver el atardecer un ratito. No tienes que quedarte ahí horas, pueden ser 15 minutos. Pero bueno, hacer ejercicios de circulación. Usar tu cuerpo como un circuito. Esto vendría siendo como yoga o tai chi o qingong, qingong, que básicamente te mueves de una forma, o sea, estiras tu cuerpo de una forma que empiezas a hacer circuitos con tu cuerpo. O sea, lo utilizas y lo acomodas de una forma que son como sigilios. Estamos haciendo como sigilios más o menos. Pero esto empieza como si fueras un motor y te estás como lubricando o estás como haciendo que la energía llegue a todas las tuercas. De que cada nadi que tú tienes, cada hilo de sistema nervioso que tú tienes, empieza a mover la energía y también la purifica la sangre, ¿verdad? Te la limpias, o sea, hay como en un área donde esté atorada la sangre mucho tiempo que no circula el oxígeno por ahí, eso la limpia, ¿ok? Ahora, hacer ejercicios de respiración. Esto también podríamos hablar de su correlación. Bueno, hacer ejercicios de respiración. Busquen respiración pránica, ¿ok? Pero es básicamente respirar con el tórax, hacer como todo el diafragma, ¿verdad? Hacer como unas inhalaciones en donde te vuelves muy consciente de que estás respirando al prana o respirando la conciencia de Dios o el sol o a Cristo o a Madre Tierra, ¿verdad? Escribimos todas las formas que hablamos de este concepto como de lo divino, ¿verdad? Pero te expandes y respiras. Y cada vez que tú inhalas, te imaginas que tu sangre está siendo oxigenada o está siendo como ligera, o sea, está limpiando o purificando, ¿verdad? Entonces, hace fuerte y otra vez. Y te imaginas que llega tu cráneo y otra vez limpia todo el cráneo y llega tu corazón y llega todas las válvulas del corazón y lo limpia y lo mueve y la hace ligera, ¿verdad? Ejercicios de respiración va a ser básico para cualquier persona que esté en el camino de crecimiento de conciencia. Bueno, la verdad, todo lo que les he dicho es básico. Ok, o bueno, así como importante. También el balancear las polaridades, ¿ok? Esto sería, lo vas a ver al trabajar con todos tus chakras y trabajar con los hemisferios de tu mente. Entonces, los hemisferios, ya sabemos, uno es el creativo y el otro es el que es masculino, como el ordenador o algo así. Pero también tus chakras todos tienen polaridades, ¿verdad? También los chakras bajos. El sacro es el femenino, el plexo solar es el masculino. Entonces, empezar a balancear tus polaridades. Sí ser muy creativa y ser como muy amorosa y ser como estar en el etérico o así, pero también tener estructura, orden, responsabilidad, integridad. Si dices que vas a llegar a un lugar, a ese momento llegas, no llegas dos horas después. O si dices que vas a hacer algo, lo haces, ¿verdad? Que tenga concordancia tu mundo interno con el mundo externo. El balance de las polaridades va a ser el balance de la dualidad externa y luego es lo que te hace crear tu mércaba. Entonces, este trabajo también va a ser como básico, ¿ok? Meditaciones en el corazón. Hacer muchas prácticas donde estás aquí en el corazón nada más como abriéndolo, sintiéndolo, explorándolo. Pero hay un punto en el despertar en donde las personas se toman un tiempo, es el noche oscura del alma, a veces le dicen el ermitaño, pero se toman un tiempo como para expresar toda la tristeza que hay en su corazón porque es una purga, ¿verdad? O sea, no puedes empezar a limpiar una casa que está llena de cosas. Primero tienes que como que limpiar, sacar la basura y luego ya te pones a limpiar. Así de que limpiar, sacar la basura y luego ya te pones a limpiar la casa a que quede bonita, ¿verdad? Entonces es igual el corazón. Si está muy como lleno de tristeza o como dolores o como bolitas de energía encapsulada ahí, hay que purgarla y es un tiempo que dura. O la mente también te puede pasar igual que así con la mente. Y luego ya después puedes empezar como a limpiar más a profundidad, ¿verdad? Tu meditaciones en el corazón, tener la noche oscura del alma y vivirla en verdad, purgar. Ahora también sonoterapia, cristales, todo lo que empiece como a sintonizarte en el alto astral, ¿verdad? Todo lo que empiece a configurar tu sangre, porque recuerden que la sangre es líquida, o sea, lo puedes ver como que sería el agua que tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros sabemos todos esos ejercicios o experimentos que han hecho como tratando de reconfigurar el agua a una frecuencia específica y con sonoterapia logran que esa agua adopte como una forma, como una geometría sagrada, una huella, ¿verdad? Entonces trabajar con tu cuerpo con sonoterapia para hacer que tu sangre o la agua que tenemos dentro de nosotros empiece a verse como el alto astral, como las vibraciones del alto astral. Entonces escuchar música de bajo astral, escuchar música así muy tensa, muy fuerte, eso es el bajo astral, o sea, te va a quebrar, te va como a estrellar tu sangre, la puedes ver de esa forma literal, ¿verdad? Los cristales también trabajan mediante rayos de luz que empiezan a alumbrar tu aura. Entonces si tu aura está muy apagada, está oscura, o nomás estás alumbrando los chakras bajos, que sería el color rojo, tal vez un poco de naranja, un poco de amarillo o algo así. Estas son auras que les faltan, los colores del alto astral o la pureza del corazón, ¿verdad? Entonces te puedes ayudar mediante cristales, purificando como, o sea, cada rayo te emana una virtud que a veces nos falta. Trabajar con cristales también es como trabajar con la botánica. O sea, haz cuenta que si te falta, este, si te falta vitamina C, tú puedes agarrar de que un limón y te da vitamina C, ¿verdad? Entonces es igual con los chakras. Si te falta como que rayo de la garganta, si te falta rayo azul, tú puedes trabajar con cristales azules, al igual que como si estuvieras comiendo vitamina C, ¿verdad? Entonces trabajar con cristales. Prácticas de grounding o semblanza o como conexión con la tierra. El caminar descalzo sobre la tierra, sobre el pasto, sobre un jardín, sobre un bosque. Estar en contacto con la naturaleza, tocar árboles, ¿verdad? Tener como, tener esa experiencia en donde conectas, conectas físicamente, tópicamente, que tu piel esté conectando con la tierra. Porque la tierra, la tierra es como una especie de filtro. En donde cuando tú conectas, te empieza como que a filtrar, a limpiar. Se lleva, se lleva todo lo malo, la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Tengo todo un vídeo aparte donde hablamos de grounding o de prácticas de conexión con la tierra, por si lo quieren ver. Y por último, esto a mí se me hace lo más importante. La verdad es que todo es importante, todo es súper importante, pero esto va a ser como fundamental. Lo vamos a ver tener un boom, así una explotación de que... Explotación, así como un destallar así de maestros de estas artes creciendo y manifestándose. Pero serían como todas las prácticas herbólogas y botánicas que te ayuden a limpiar y quitar los metales pesados que tienes en la sangre y también como quitar las impurezas que haya en la sangre o lo que haya como... Sí, bueno, te las van a empezar como a oxigenar la sangre, pero de otra forma, es mediante la comida, es mediante el mundo de la herbolaria, del mundo de las plantas, los vegetales, ¿verdad? Las frutas también, pero este impulso está asociado con el chakra sacro y está asociado con el mundo de las mujeres y las mujeres sanadoras específicamente. Entonces, tú te puedes meter con un maestro de estos mundos. A mí me gusta mucho la Ayurveda, por ejemplo. Tú te puedes meter con ellos y decirles específicamente que quieres limpiar tu sangre de impurezas o que quieres aligerar tu sangre. No va a ser un proceso como físico. No significa que tu sangre se hace ligera. No físicamente, es cuántico, ¿verdad? Pero tú puedes empezar a trabajar con ellos. Todo proceso de alimentación, de dieta alquímica, de alto astral, o sea, que te haga como estar en mejor configuración química para ti específicamente, porque todos tenemos una configuración química diferente. Todo proceso de alimentación de alto astral te purifica la sangre. Eso es lo que hacen cuánticamente. No está trabajando directamente con el cuerpo físico. Nosotros creemos que no más hace química, pero realmente las plantas, ese es el reino de la segunda esfera, del chakra sacro, el mundo de la energía femenina, y trabaja con el cuerpo etérico. Entonces, cada vegetal, cada, como ya dijimos, el cuerpo de madre tierra que tú absorbes y que tú comes en conciencia y que sea como lo más orgánico posible, te está trabajando el cuerpo etérico y te está purificando la sangre. Entonces, esto va a ser súper importante. Los maestros botánicos, los herbólogos, maestros de Ayurveda, o de cualquier otras prácticas o disciplinas, ¿verdad? Pero que se muevan en estos como medicina holística, crear ciertos tónicos, o sea, se van a volver literal maestros, así como yo me los imagino a veces como vas con ellos y te hacen menjurjes o todas estas chavitas que ponen de moda al tomarte jugos, jugos de apio con manzana, con no sé qué, no con no sé qué. Entonces, en vez de tomarte un café en la mañana, te comas un jugo. Eso es este impulso. Son todas esas personas que están tratando de purificar la sangre mediante el mundo de la botánica. Yo a veces me los imagino como si fuéramos, si estuvieramos en Atlantis, serían de que, este, serían, o sea, serían como maestros de pociones. O sea, sería así, de que llegarías así a su tiendita o algo así y tendrían todo acomodado, pero serían de que pociones y jugos y así como que un pedazo de, así, un montón de salvia blanca y un montón de apio por acá o no sé qué, y luego irían así a encontrar en sus pociones. Esto, te vas a tomar esto en las mañanas cuando te dé el sol y cuando estés de que parado descalzo sobre la tierra porque hay un proceso que, y así, es súper específico este trabajo de que trabajan con el sol, trabajan con todos los elementos, con el agua, con el fuego, con madre tierra, a horas específicas, te tienes que tomar esto porque el metabolismo está actuando de no sé qué forma. Y así, esos, esos están aquí en la tierra para purificar la sangre. Si tú purificas la sangre, tú puedes encontrar la iluminación nada más mediante ese mundo. Los caminos hacia la iluminación son muy variados. Tú puedes encontrar la iluminación mediante el ejercicio, que es otro que también te purifica la sangre, por cierto. Sí dijimos, sí dijimos. Pero bueno, tú puedes encontrar mediante el ejercicio, tú puedes encontrar mediante una filosofía dedicada hacia, hacia la, como la libertad de uno mismo, pero también el servicio de los demás, tú puedes encontrar la iluminación. Tú puedes encontrar la iluminación mediante la abstinencia, ¿verdad? Que es como muchos monjes hacen eso. Tú puedes encontrar la iluminación mediante la botánica y la comida, absolutamente. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar el video de hoy. Espero les haya gustado mis presentaciones, espero haya respondido todas las preguntas que pudieran tener, como que escribí todo lo que se me ocurrió, ¿verdad? Y bueno, ya eso es todo lo que les tengo para el día de hoy. Estoy muy feliz de que estén conmigo aquí, viendo este tipo de material, que se hayan quedado hasta el final. Se me hace, se me hace bien bonito que yo haya encontrado como un espacio, como les decía al principio, para hablar de todo esto que yo sé que es bastante raro, raro. No es, no está en común aún dentro del mundo de la metafísica hablar del ritual de Golgota o hablar del ritual de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? No es tan común. Estoy muy feliz de que aquí estén conmigo y estén platicando de esto y que pueda llegar más gente que le gusten estas cosas. Pero bueno, ya, los dejo. Les mando un abrazo muy, muy fuerte, muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima, ¿ok? Que estén todos muy bien. Bye.